Tiro libre, le pegó Iván... ¡Golazo! ¡Gol! 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 Cuarenta minutos, viene Brun... ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 Sí, 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 sí. Para aplaudirlo, señoras y señores, lo hizo el estadio. Y es una muestra de respeto por lo bueno. Iván Brun le acaba de clavar un Sobelio. Tiro libre a Vaca que ni se movió. Le acomodó el balón al palo derecho, Brun, para el descuento. 5-1. Pie por Brun. Por el honor, digo. Sí. El portero que había tomado tantas pelotas. Y así todos le hicieron 5-1. Brun. Está Brun, entonces. Ya recibe la orden de Hurtado Brun. ¡Gol! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!